Las Horas Soñando y bríos de esperanza Luce su encaje para hablarte de amor Quiero que esta noche tú me mires solo a mí Que puedas decir de verdad Que soy la más bella, que no hay otra como yo La más bella del baile He puesto en mis cabellos toda el aroma de ilusiones De novia Seré de todo el baile Seré de todo el baile Seguramente la más bella Por tu amor La más bella solo por tu amor La más bella solo por tu amor Quiero que esta noche tú me mires solo a mí Que puedas decir de verdad Que soy la más bella, que no hay otra como yo La más bella del baile He puesto en mis cabellos toda el aroma de ilusiones De novia Seré de todo el baile Yo seré de todo el baile Seguramente la más bella Por tu amor La más bella solo por tu amor La más bella es solo por tu amor La más bella es solo por tu amor La más bella es solo por tu amor No has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capriccio fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción En chicas que yo conocí Y aún algo tuyo yo busqué Y cuando al fin yo te hallé En tu besar ya pude comprender Que eras tú la fábula Que iluminaba mi soñar Más este amor Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Tenga un final Más este amor Es una pena Que siendo hermoso Que siendo hermoso Tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... No volveremos más a esa isla serena No volveremos más a esa isla de amor No volveremos más Ya no vale la pena No volveremos más Solo queda el dolor Capri se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar de volver Capri se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar de volver No volveremos más Pero no olvidaré Aquellos días felices Que contigo pasé No volveremos más A vivir el pasado No volveremos más No nunca más Capri se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar de volver Capri se acabó Pensar que ahí nació nuestro primer querer Capri se acabó Nunca jamás a ese lugar de volver Capri, oh Capri Nunca jamás, no Nunca más Capri, oh Capri Nunca jamás a ese lugar de volver Y mi mundo ha comenzado en ti Y mis noches nada son sin ti Tu sonríes también sonrío yo Con un beso acaba mi dolor Lo que tengo me lo has dado tú Hoy mi vida es un sueño azul Tú me das lo que faltó Que un triste mundo me negó Y mi mundo ha comenzado en ti Y tendrá que terminar en ti Si tu amor Llego a perder En un momento no existiré Tú me das lo que faltó Tú me das lo que faltó Que un triste mundo me negó Tú me das lo que faltó Y mi mundo ha comenzado en ti Y tendrá que terminar en ti Si tu amor Llego a perder En un momento no existiré Y moriré sin ti Que un triste mundo me negó ¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndola va, cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. ¡Qué tristeza hay en ti! No pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, que triste y sola está Venecia sin tu amor. Como sufro al pensar, que en Venecia murió, el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós, que no puedo olvidar, hoy Venecia sin ti, que triste y sola está. Manchester y Liverpool, como un errante por sus calles voy. Gente que antes nunca vi, y que jamás sabrán quién soy. Manchester y Liverpool, por calles ignoradas me perdí, a buscar el bello amor, que un día tuve junto a ti. Yo te amo, yo te amo, recuerda tu voz diciéndome, yo te amo, yo te amo, entonces yo me lo creí. Manchester entristeció y Liverpool está llorando al mar, a su orilla me besó y sufro más al recordar. Llueve sobre Manchester, llueve sobre Manchester, y Liverpool no es el que conocí, en su bruma se quedó aquel amor que allí perdí. Yo te amo, yo te amo, escucho tu voz diciéndome, yo te amo, yo te amo, que nunca más podré creer. Moorto se escuchó, se escuchó, si te amo, yo te amo, que nunca más podré creer. La bohemia, la bohemia, la bohemia quiere decir has de volver. La bohemia, la bohemia, aquel amor te ha de traer. Se burla el olvido en este cuartito que fue nuestro nido y aunque ya no esté, siempre queda un tal vez. Pero el tiempo no vuelve y la guardilla vacía perdió la alegría de los veinte años. Tengo un beso guardado, el pecho cerrado y lloro otra vez la bohemia. La bohemia, la bohemia, café con leche y palidez. Las noches en blanco ante el caballete pintabas mi cuerpo, mi cuello, mis hombros, mi nariz, mi mirada. La expresión de mi cara y después el barniz cubría mis ojos de un brillo impotente. No me miras a mí, estás como ausente y cae el pincel. La bohemia, la bohemia, quiere decir lo que pasó. La bohemia, la bohemia, yo lo quería y me olvidó. En mi vida vacía, recuerdo los días de hace tanto tiempo, volverme hace daño. Nada es como el daño, mi amor, mi amor, yo te extraño. Poder olvidar, dejar de pensar parece imposible. La calle se termina, aquí pasó mi vida, aquí pasó el amor. La bohemia, la bohemia, quiere decir, se terminó. 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 Si tú me dejas, sin tu amor, ¿qué será de mí? Y aún sol no habrá, como el de ayer, ni un cielo azul, ni un atardecer. Ya no he de ver, si tú te vas, amanecer, jamás, ¿qué voy a hacer? Si todo ha muerto, si para mí, ya no hay bien ni mal. El mundo está sin ti, desierto, sin tu amor, todo me da igual. Ni el más allá, me importa ya, tú eres el fin y la eternidad. Todo se irá, todo se irá, para los dos, y quedará, tu adiós. ¿Qué voy a hacer, si tú me dejas, qué voy a hacer sin ti? Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría ni un motivo para regañar. Yo hubiera guardado dentro de mí, la llama del amor que siempre te pedí. Y no sentí jamás, ahora te puedes marchar. Hubiéramos podido llegar a vivir, al ritmo de dos corazones al latir. ¿Por qué no quisiste oír mi voz? Ya es tarde para darle una solución, no quiero verte más. Ahora te puedes marchar. Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar, porque sufre mi corazón, por culpa de aquel amor. Más no te diste cuenta de que no se puede así jugar, con el cariño que otro te ha podido dar. Y tú has decidido volver a mí, y que te entregué lo que antes te ofrecí. Pero hoy es tarde ya, ahora te puedes marchar. Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar. Porque sufre mi corazón, porque sufre mi corazón, por culpa de aquel amor. Más no te diste cuenta de que no se puede así jugar, con el cariño que otro te ha podido dar. Y tú has decidido volver a mí, y que te entregué lo que antes te ofrecí. Pero hoy es tarde ya, ahora te puedes marchar. Pero hoy es tarde ya, ahora te puedes marchar. Pero hoy es tarde ya, ahora te puedes marchar. Pero hoy es tarde ya, ahora te puedes marchar. Más no te diste cuenta de que no se puede así jugar, con el cariño que otro te ha podido así jugar, con el cariño que otro te ha podido así jugar. Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice, siempre bajito, dile que no estoy. Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta ir al cole? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al cole la vecina. Mamá me firma el cuaderno de notas. A las otras se lo firma su papá. A mí no. Mamá, dile que triste estoy desde hace ya seis años, los mismos que tienes tú hoy. No, no, yo tengo cinco años, pero di, ¿tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habla de ti. Espera, ¿eh? Llora el teléfono, si ella no está. El grito de mi amor, se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. En julio, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Uy, sí, y me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. Pero di, ¿cómo conoces tú el Hotel Riviera? ¿Has estado allí alguna vez? Que se sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. Tú nos quieres, pero si yo nunca te he visto a ti. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué has cambiado de voz? ¿Estás llorando? ¿Por qué? Llora el teléfono, si ella no está. El grito de mi amor, se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti. Con nuestra voz, oye, escúchame, llora el teléfono. La última vez, ¿por qué? Porque mañana yo me marcharé. La, 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 la. Dile que venga. Oye, se va. Vamos, insiste. Ya se marchó. Si se ha marchado, ya déjalo. Adiós, señor. Adiós, niñita. Una estrella y su fulgor La plegaria y el fervor Y la luz en su brillar Triste llanto sin razón Y sonrisa al despertar Es por fin el gran amor Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi vida es un himno al amor Doy así las gracias al señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre para siempre Y por siempre para siempre Tuyo es mi corazón feliz Mi querer por ti no tiene fin Y mi ser es hoy feliz por ti Porque ahora ya mi vida es un himno al amor Doy así las gracias al señor Que le dio vivir a mi ilusión Y por siempre para siempre Tú no eres mi corazón Feliz 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 A veces me pregunto yo si en vez de odio o de rencor no puede hallarse más amor A veces me pregunto yo por qué un negro habrá de ser solo inferior por su color Y a veces me de preguntar por qué a patadas tratarán a los perritos callejeros sin hogar A veces me pregunto yo por qué la gente abandonó al inocente ser que sin querer nació ¿Cómo yo o quién no lo pensó? A veces me pregunto yo por qué será que se arrancó para venderla tanta flor Porque los hombres con azar aquellos árboles que buena sombra dan los portarán Y a veces me de preguntar por qué hay tan poca caridad Porque es la fuerza la que impone la verdad Porque faltando la moral ha de triunfar lo material Y el que persigue un ideal acaba mal Pobre de este mundo actual A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató A veces me pregunto yo si un muro debe separar los que se quieren abrazar Y a veces me de preguntar por qué millones gastarán en cosas que de angustia nos harán temblar Que los podrían repartir para aliviar tanto sufrir y así al mundo del pecado redimir Tú también lo debes pensar Y tal vez podrás ayudar Cuando la playa se inundó de luz y sol Y cuando el mar con su rumor habló de amor Cuando soñaba en el azul Fue realidad este soñar Llegaste tú Flor de un verano nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa en el mar Que una fatal brisa otoñal marchitará La playa en el mar La playa en soledad se quedará El eco de tu voz se extinguirá Las huellas en el mar Las huellas de los dos se borrarán Cuando en el mar Cuando en la playa nuevamente brilla el sol Allí estaré Allí estaré Y junto al mar Recordaré Evocaré 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 La inmensidad De nuestro amor Que me brindó Felicidad Has de volver Has de volver Aquí en la playa Te esperaré Que te esperaré A mi Que te esperaré A mi Ayer dibujé en la arena su imagen bella y la contemplé Luego le ovió sobre la playa y aquella cara desapareció Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, O cuánto parecí Después intenté volver a encontrarla Y al ver que no estaba, O cuánto lloré Ella se fue con la tormenta Y yo junto al mar solo quedé Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, O cuánto parecí Me arrodillé Besando en la arena la imagen bella Que yo ayer dibujé Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré, lloré, O cuánto parecí Y yo grité, grité, Aline vuelva hasta mí Y yo lloré Cae la nieve y esta tarde no vendrás Cae la nieve y mi amor de luto está Es como un cortejo De lágrimas blancas Y el pagaro canta Las penas del alma Esta tarde no vendrás Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve y no viene saberme O cuánto parecimes La... 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 Cae la nieve, y mi amor del luto está, esta incertidumbre, el frío y la ausencia, odioso silencio, immensa tristezza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve, y a mi lado no vienes, mas cae la nieve, y a mi lado no vienes. La, 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 la... La, la, la... La, la, la... Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel que amor busca de verdad Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Decepción tras decepción Tu caminar solo empezó Y un solo amor por ti pasó Pero a tu edad fácil será Quizás sabrás Que es el amor Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Que amor busca de verdad Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Decepción tras decepción Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Con su deseo Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Busca el placer Busca el placer Sin descansar Busca sin fin Busca el amor Luchan corazón y cuerpo dentro de Manuel Y un más allá Busca el placer Mi amor Busca es de verdad ¡Cantos amos! ¡Cantos amos! ¡Cantos amos! La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. La noche es más hermosa si estás a mi lado, la noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas, quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche, al descubrir tu amor sentí una dicha entera y la felicidad llegó para mí. Quisiera que jamás, jamás amaneciera y eterna fuera de esta noche siempre así. Detén en ti esta noche de amor misteriosa. Detén en ti esta noche de amor deliciosa. La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando. La noche es el embrujo de un sueño dorado. Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas, quiero vivir y ser feliz. Detén esta noche, detén amor, detén en ti mi gran pasión. Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas, quiero vivir y ser feliz. Detén amor en tu reloj, el tiempo, la noche y las horas, quiero vivir y ser feliz. Sé que pronto te veré y en la playa esperaré. La noche es tristeza al despertar. Si lo ves lucir el sol y el latir del corazón Vas notando en el silencio Hoy tal vez no te veré, no nos unirá el amor Más si todo ha de fallar, yo contigo soñaré La, 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 la La, 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 la Amén Si el amor conoció, mami, el amor es precio, quizás. Yo lo encuentre otra vez, no sé, cómo y dónde ha de ser. Mati, que empezaba a soñar. Dejó el amor escapar. Mati, tu castigo mayor será. Será, no encontrar otro amor. Será, no encontrar otro amor. 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 en quimeras para el porvenir, todos los chicos y chicas confían y saben alegres vivir, con su voz, su mirar, su sentir se dirán y al reír y al soñar, sin temor se querrán, pero yo solo estoy siempre así, triste voy, pero yo solo estoy, nada sé del amor nadie ve mi sufrir, cada noche es igual si con ansia esperé, no sé para mí cuando el sol brillará como los chicos y chicas muy pronto yo tenga tal vez un amor como los chicos y chicas quisiera decir que este día llegó con mi voz y al mirar, y al reír y al soñar de mi amor voy a hablar, sin tener que esperar y jamás solo iré del querer, y ya sabré y feliz soñaré al oír de querer y feliz soñaré al oír de querer